Te voy a sacarte más ahora que has dicho lo del colesterol, ¿vale? Opinión, bueno, opinión la sé perfectamente, pero vamos hablando de dietas en concreto, de dietas de adelgazamiento, de planes nutricionales para perder peso. Sí. Sirope de arce... ¿Sirope de arce? ¿A qué te refieres? No nos está hablando, en realidad se está viendo loco, pero se va a ganar el peso. Sirope de arce, si se opina a la cabeza la bandera de Canadá, este es lo correcto. Sirope de arce de Canadá, literalmente es lo que tenéis en la cabeza. Vale, hay unas dietas que se están poniendo... Bueno, han estado más de moda, yo creo, en años anteriores, y ahora creo que también lo estamos empezando a superar un poco, pero... Si es que va como por tendencias, ¿no? Ahora está de moda esto. Correcto. Ahora está de moda tal. Cuando se puso de moda, ¿la dieta duncan? ¿La dieta cual? No, pero no lo digas. Es como... No lo digas, es como... A ver, da igual, porque al final todo el mundo sabe cómo esto, ya se ha sido una trama enorme detrás de todo esto que se vio, pero con esto, a esta cosa me refiero con no seguir temas de dietas con nombre, de personas famosas y tal, porque como hemos dicho es algo individual, no puedes hacer un libro en general que sea como, por así decirlo, esta es la panacea de la nutrición, todo el mundo puede seguirla y ya está. Vale. Te reintroduzco tema. Dime. Sirope de arce, por si hay alguien que vive debajo de una cueva, no he escuchado nunca hablar de este tipo de dietas. Son dietas en las que se consume exclusivamente sirope de arce diluido en agua con limón. A ver, exclusivamente es nada. Solo sirope de arce y agüita. Yo, pero si no has conseguido esta dieta, he tenido el placer, si así lo puedo decir, de dar con este tipo de personas y ellos te aseguran, y además me he visto también mucho YouTube en cuanto a este tipo de dietas, y las personas que la siguen como que estaban absolutamente convencidas de que tomando exclusivamente sirope de arce estaban aportando a su cuerpo todos los macronutrientes y micronutrientes necesarios para mantenerse con vida. A ver, para que no esté tan entendido del tema, sirope de arce, chicos, es... Azúcar. Azúcar. Entonces, digamos que en un sirope de arce encontrar a lo mejor proteínas u otro tipo de macronutrientes... No va a ocurrir. Igual es complicado. No va a pasar, eso no va a ocurrir. A ver, yo lo recomendaría como sustitutivo de comidas en ningún caso y mucho menos para... Pensaba que lo ibas a recomendar, tío. Te imaginas, te imaginas... No, no, no. Pero creo que no es... O sea, ¿en qué momento cabe decir a todo un paciente... Es de locos. Uy, tienes el colesterol alto. Tómate. Es de locos. Una cucharadita de sirope de arce y pa' casa. Es de locos. Es de locos. O sea, he visto muchísimas personas que iban como con una botella así grandota de dos litros con el agua... Además, tiene un color como alcantarilla muy agradable. Muy apetitoso. Morín. Me vi un vídeo de un señor en YouTube que llevaba como dos semanas haciendo la dieta del sirope de arce, no sé qué, no sé cuántos. Y él decía que no era para perder peso porque además era una persona con un infrapeso evidente. Sí. Entonces, meterte también en este tipo de dieta, si así se puede decir, es peligrosísimo, pero peligrosísimo. Y él decía que era para detoxificar. Que esta vez también es otro temazo, el tema detox. Detox se puso muy de moda. Por así decirlo, como que necesitas detoxificar tu cuerpo gracias a ayuda externa, ¿no? Te tomas este batido de vegetales, de brócoli con banana, con no sé qué, no sé cuánto. Spoiler, no pasa. Para detoxificar tienes un hígado. Tienes un órgano que se encarga especialmente en hacer eso, ¿vale? Correcto. O sea, no necesitas decirle a tu hígado, toma un empujoncito, porque tu hígado, ese batido que es detox, de hecho lo está detoxificando, porque en realidad no es detox ni es nada. Es una buena fuente de fibra, por supuesto. Te vas a detoxificar de otra manera, que no es la que buscas, pero te va a servir igualmente. El tema detox, a mí ya me pone un poco los pelos de punta, pero intentar detoxificarse con sirope de arce ya me parece como la magufada más grande que había encontrado esa persona. No te hace falta. O sea, es que tienes un órgano que se dedica exclusivamente a detoxificar todos los tóxicos que tú metas en tu cuerpo. No te hace falta tomarte un zumo verde ni sirope de arce. Tienes, además, dos riñones que lo acompañan. No hace falta. O sea, mi consejo sería huir de cualquier tipo de dieta que te venda, un hombre propio que te venda, un famoso, la dieta que siguió el zapataki o ahora la dieta que siguió la Kardashian mayor, la Kim Kardashian. Sí, no soy yo muy seguidora, pero sí, Kim Kardashian para entrar, viste, es como que entró en la Met Gala, perdió como siete kilos en dos semanas para entrar en el vestido de Marilyn Monroe, si no me equivoco. No sé. No sé, voy con pinzas en Cultura Pop. Se escucha cada locura que no. Voy con pinzas. Y publicó esa dieta. No puedes hacer eso. No puedes... Estás incitando a personas a que pierdan siete kilos en una semana para entrar en un vestido, además. Que, por cierto, siete kilos en una semana, a no ser que seas una persona con obesidad mórbida... Y que no, 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 y que no así, Darío. Un ocupante rollo, necesito una cama especial para dormir, no vas a perder siete kilos en una semana porque no necesitas perder siete kilos en una semana. Si ocurriera eso, vamos a tener evidentemente un efecto rebote. Queríamos hablar también acerca del efecto rebote y de personas que hayan podido vivir situaciones en las que han perdido mucho peso de forma muy rápida y de repente se encuentran con que vuelven a su alimentación habitual y hay un efecto rebote. ¿Por qué se produce este efecto? Bueno, yo creo que mayormente el efecto rebote, como lo conocemos, se produce porque la gente en realidad no aprende a comer, no aprende a nada. O sea, es como durante estos tres meses, me estoy alimentando de esta manera, pero una vez acabados estos tres meses, vuelvo a comer como comía antes. Entonces, si lo que te llevó a estar como estabas era esa comida, no vuelvas a ir. Pero un déficit calórico muy agresivo, claro. Claro, no vuelvas a esa comida que te llevó a estar a lo mejor con sobrepeso, no vuelvas a ella una vez acabes la dieta o el plan nutricional, no vuelvas a esa comida porque te va a volver a llevar a sobrepeso otra vez. Vale, a nivel fisiológico hay que entender que generalmente en dietas que sean muy, muy, muy restrictivas, lo que va a ocurrir va a ser que te deshidrates y que pierdas mucha masa muscular. Esa masa muscular al final se consume, tu cuerpo tiene que seguir funcionando, tu organismo tiene que seguir funcionando, tu cerebro tiene que seguir consumiendo glucosa. Si tú no la aportas o la aportas con sirope de arce, pero no aportas el resto de nutrientes, tu masa muscular se va a ir debilitando y vas a ir consumiéndola. ¿Qué ocurre? Que después de haberte deshidratado, haber consumido una parte de masa muscular, una parte del Michelin de turno, pero de verdad algo muy residual, cuando tú vuelvas a tu alimentación habitual, te vas a volver a rehidratar, que lo único que has perdido ha sido masa muscular y agua y vas a recuperar todo ese peso. Además, habrás ralentizado bastante tu metabolismo. Sí, por cierto, cuando hablamos de masa muscular, no quiero que la gente se venga a la cabeza el típico cuerpo de un culturista, ¿vale? No, no, masa muscular... Tenemos absolutamente todas las personas, independientemente de nuestro estado físico, todas las personas tienen masa muscular. Entonces, lo que no quieres hacer durante un tipo de dieta en concreto es llevarte esa masa muscular con esa grasa que pretendes perder, porque el músculo, a diferencia de la grasa, el músculo sí consume energía, sí consume calorías, ¿vale? Entonces, si tú tienes una tasa metabólica X, cuando acabes ese régimen, si te has llevado a músculo, va a ser inferior. Lo que quiere decir es que vas a necesitar menos calorías para mantener el peso y vas a perder encima más lento porque, claro, al perder masa... Claro, en el músculo, además, hay una reserva de glucógeno importante también. Está en el hígado, hay una reserva de glucógeno en el hígado y una reserva de glucógeno muscular. Cuando tú no estás aportando los nutrientes necesarios para que tu cuerpo siga funcionando, tu sistema nervioso central siga en funcionamiento, vas a consumir las reservas de glucógeno, no las estás reaportando, no las estás volviendo a construir de alguna forma, te vas a llevar masa muscular por delante, te vas a llevar toda la hidratación. Lo que ocurre es que después de una dieta muy agresiva, vas a recuperar esa deshidratación que habías consumido, habrá ralentizado tu metabolismo por haberlo tenido. Entras como en modo supervivencia, en modo reserva energética y tu metabolismo se habrá ralentizado mucho. Es decir, que tu cuerpo, cuando tú has estado en un estricto régimen de calorías en negativo durante un largo periodo, tu cuerpo dice, como una máquina de adaptación tan maravillosa que es, tu cuerpo va a decir, ostras, me están entrando menos calorías y menos energía de la que antes tenía, por lo tanto, mi metabolismo lo voy a ralentizar y esa comida que vaya entrando voy a intentar darle un mejor uso. Y el mejor uso es reservarlo porque no sé cuándo de repente se te va a volver a ocurrir ponerte a plan y me vas a meter una restricción calórica de la élite y otra vez me voy a quedar yo aquí sin ninguna cosa para seguir funcionando. Has llegado a tu peso deseado, vuelves a comer normal y tu cuerpo está en modo supervivencia extrema, supervivencia en plan, vuelves a comer normal y tu cuerpo estaba en plan, uff, necesito reservar lo máximo, en cuanto te comidas reservo. Eso es lo que pasa, se producen más, eso efecto rebote. Y como has hablado de deshidratación, quería hablarte yo de un tema. A ver, cuéntame. A ver, es cierto que hay gente que no pierde peso porque dicen yo no quiero hacer dieta pero quiero perder peso haciendo deporte. ¿Qué es lo primero que hace todo el mundo cuando quiere perder peso? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cuando alguien te dice quiero perder peso, voy a salir a correr. Ah, vale, también, también, también. Voy a salir a correr es lo típico y va de la mano de unas locuras muchas veces. Lo hablábamos esto también antes, es que no tendríamos que haber tenido esa conversación porque ahora igual estamos dando muchas cosas por hecho. Sí, es cierto, pero vamos, en concreto. Chicos, lo primero, dejar claro antes de entrar en tema, materia, correr no es una buena opción para perder peso, sobre todo si no habéis sido corredores previamente, ¿vale? Sí, si no hay una buena técnica. Porque requiere una técnica de carrera para evitar un impacto articular muy grande y provocar, al final, uy, me duele la tibia, me duele la tibia, me duele los tobillos. Es una disciplina para la que hace falta tener una preparación física mínima y si tienes un sobrepeso muy elevado o tienes problemas articulares y lo desconoces y demás, muy probablemente lo que vaya a ocurrir es que te lesiones las articulaciones. De repente, ah, he salido a correr tres días y ya me duele la rodilla o tal. Entonces, luego iremos a los consejos prácticos y mencionaremos como cosas muy concretas que desde aquí recomendamos para quien quiera en este septiembre volver a la rutina y hacer una dieta y demás, pero de momento ya vamos adelantando que correr no va a ser la solución y apuntarse al gimnasio así de primeras tampoco va a ser la solución. Vale, ¿y qué opinas tú de la gente que dice que va al supermercado y lo primero que hace es mirar la tabla nutricional del producto y mirar que no tenga grasa? Y con esto deriva de mucha gente de... No, yo he empezado a comer más líquidos, he empezado a tomar más batidos, más líquidos, más zumitos, porque claro, es que no tienen grasa, es que la grasa engorda. Vale.